Hola a todos amigos y amigas de youtube, suele resulta bastante bien y bueno chicos hoy vamos a jugar una partida con maldamba daño si chicos asi como lo escuchais y bueno vamos a ver la final que tanto daño hacemos y cuanto matamos espero que nos salga bien la partida, tenemos un equipo bastante estable el daño principalmente de aquí contener a vosotros lo vamos a hacer hay alguien trabajando, si no es que quiero no se puede meter Mierda, mierda, mierda Mierda No había aceptado elkey 06 Mierda 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 Tenemos que robarnos si queremos algo. Que quita sea. No quería hacer mucho ahí. Ok, pero esto si ponéis ese daño... Yo necesito, chicos, tener al humano y ir presionando. Si la tengo al dos, chicos, os digo que puedo hacer mucho, ok? Cuando os digo, chicos, esto, vas a ver si va a ser por qué me refiero, ok? No es por decir dos cosas, pero no sé ni. A parte de eso, también necesito comprarlo, pero con gracia acabo de utilizar, ok? Bueno, este chico puede saber cómo es el verdadero potencial de un magdaño va a dañar. Espero por lo menos demostrarlo, ok? Por aquí que sí, ahora sí. Voy a intentar subir a caer con un tipo de grasa. Que vuelco a! El hotel! La solta! 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 Si, esto ya está, chicos, una ulti más el daño o distrable títulos. Bastante bien, eh? Creo que... creo que se llevo bastante bien, eh? Porque con una ulti, pues, mirad, la solta. O sea, se ha andro, se ha andro, se ha andro a un lado. Ya tengo que encontrarse a autorizar si quiero hacer algo, mientras que quieras o no, el bien se empieza a crearme un solo y es que me va a dar, para el tránsito no voy a poder hacer lo mismo, el tránsito, el tránsito, el tránsito, el tránsito, el tránsito, el tránsito, listo, ahora compramos autorizar y veis chicos que esto se vuelve hermoso, que no vamos a comprar tránsito de catens, lo más probable es que nos tomemos cronos, así de sencillo, cronos porque nos conviene tanto para esto y para esto, porque nos voy a evitar muchísimo, estoy hablando más todavía, ¿Manochito es el 3 de compra? No, por lo general no se compra porque al 2 ya puedes hacer muchas cosas, que al 2 ya puedes matar a un enemigo de un combo así, serpiente, esto y listo, así de sencillo, este guante no nos va a jugar mucho, ok, porque por lo general pues lo que va a quitar que el segundo va a ser nada y prácticamente vamos a expirar las dos serpientes en el último, con este combo compañeros por lo general podemos matar a una Maeve al Genos con un básico más, y básicamente a los otros también con un básico más, ahora mismo ya sabe donde estamos, así que en el que nada me sirve intentar pasar a alguien, lo malo, que nos acaban de joderlo, bien hecho, muchas gracias a la vieja esta que nos ayuda, y así compañeros, si empezamos a hacer que antes del 1 compañero, no es bueno Maldambar, no es que no sea bueno, sino que no tiene su poder de verdad de potencia, es cuando lo tienes aquí, esta cura de aquí esta vieja porque no tenemos que hacer mucho, mierda, mierda, es que no sé, es que no sé, es que hacer, yo sé, ok, me quiero como que aquí mierda le doy, porque están dando los dos, y que hace esta amiga ahí, no tengo ulti, es una chorrada, ok, acá hay que entrar en realidad, niña, no hay que entrar, nosotros mismos, pero no tenemos que hacer el colempe, pero no tenemos que hacer nada menos, niña, para hacer que en realidad lo que sea, ok, Bien. Es bastante sencillito para ahora. A uno versus uno, es bastante enviado al que sea, si está a nuestro rango. ¿Por qué tiro serpiente, cardenal? Siempre recomiendo chicos hacer los Fibas con Maldámbara, porque a veces es controlador, si no es capaz de... No es controlador, ya no me quitamos toda la vida. Listo, así de sencillo, se mueve el canto. ¿Mierda? Que me voy ya, que me voy ya. Gracias por la acopación. Ah, sí. Buena, buenísima. Llevamos ya racha de 5, espero que no las quité. Que mierda, me voy ya racha de la mitad. Estuvo bien, nos llevamos a uno al menos. Ahora que como dije, pues trono es fuerte genial, pero podríamos yo no matarlo para ti. Vamos a rechazar, no es que porque estamos matando bastante, ¿no? Vamos a 22-5. Y es bastante bueno. Bueno chicos, palcando a daño, vamos a ver si ves al final el daño, y veréis compañeros que no es para nada mal, ¿ok? Ese güey se va a morir como se quise. Podríamos hacerlo y compro a rejuvenecer, porque la esquina se está cuidando también bastante, ¿eh? Ahí por entonces, por ejemplo, debería de morir, pero la Ashe no la mató, así que... Mal. Ah, ahí me estrellé con ese, que es mala amiga justamente. Ahí compañeros, se llevó un muy buen daño. Procuramos a él. Tenemos que empezar a hacer presión, ¿ok? La vieja esta no está poniendo demasiado la vida. Así de sencillo, compañeros, empujamos esto. Es... Bastante bueno esta serie de la partida. Al principio di bastante asco, pero ahora como ven, chicos, está saliendo bastante reventable. Aparte que por cada eliminación nos estamos curando. Y vamos al final, chicos, al ver el daño. ¿Qué nos vamos a comprar ahora? Cronos, así de sencillo. Un poquito más de esto. Y creo que es la vida prácticamente completa. Si ganamos este punto, ganamos y listo. Una partida de 11 minutos que es muy simple y sencilla. Simplemente para mostrar a los compañeros el potencial de maldamba daño. Es un personaje de compañeros que recomiendo muchísimo y por algo me hicieron de él. Porque es un personaje que es el mejor soporte, ¿ok? El mejor healer es... Es el Jinn, jino, y el mejor soporte de maldamba. Así lo siendo, así es. Healer, por excelencia. Ent полов loudly me refiero a los que curan el Jinn. Por lo siguiente tiene tres habilidades que curan. prácticamente, no, ningún soporte tiene esa habilidad en el juego prácticamente, se puede hacer eso, es que ningún soporte tiene esa habilidad en el juego se hace el Jinx, así no, chicos se tiró ulti, pero ahora sí que estoy intentando estar atrás y listo listo chicos, GG, espero que nos salga nuestra topflake iba a hacer una cuadra aquí, pero bueno, por desgracia no fue así ahí está chicos, topflake, Maldamba, daño, chicos, que es de puta madre ok compañeros, os recomiendo muchísimo y al menos el normal es DL1 por lo menos chicos, esta 1 compañeros, ahí nos dio básicamente la partida, ok puesto que, si os preguntáis por qué tiré ahí eso pues por muy sencillo, chicos, porque el Akut también hace daño a los enemigos y aparte de eso, aunque estaban estudiados la gran mayoría, pues necesitaba también un poquito esa curación para cuando salieran como escompedor nos hicimos una trípida y ayudamos a nuestro equipo a hacerse una cuadra o sea que básicamente, gracias a esta ulti, no pudimos pasar esa partida ahí bastante bueno chicos, la partida, os agradezco muchísimo que por este Jumperos con Moles, una partida de 14 minutos tiene 18 mil de daño ¿cuál fue el que hizo más daño? yo, así de sencillo muy buena la partida compañeros bueno, la caja nos ganó por 100 puntos de vida y bueno chicos, nos vemos en otro vídeo, adiós gracias gracias